Mejor es un rock de la Europa del Sur Con tele, bienvenida, Real Refunción Luz y morenote, televisión Gracias por venir, muy bonito vivir Lo conseguí, tocar el cielo Será el primero de andar temero Mi honestidad, rezar el suelo Primero, muchos antes que tú Pregunta, confírate en su ataúd Cuidado que haré, visitar confesionarios Llegar a ser un QGF de barrio Es tu afición, la mía no Lo conseguí, tocar el cielo Será el primero de andar temero Mi honestidad, rezar el suelo Portal del máximo, un rock de luz Mejor es un rock de la Europa del Sur Mejor es un rock de la Europa del Sur Mejor es un rock de la Europa del Sur Mejor es un rock de la Europa del Sur Ganamos los premios Ganamos los premios Hoy está aquí tú Quisiera hablar de los desgraciados de la Europa del Sur El primer 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 de la Europa del Sur Gracias.